Bueno, pues aquí estoy otra vez. Muy bien. Si oís un ruidito, es una pastilla de vitamina C que me he metido... Ay, es que a veces me parece ver a alguien ahí en el fondo, por favor. Bueno, no os digo yo que haya alguien, pero bueno, que no me dé susto, por favor. Que me ponga una pastillita de vitamina C, una no, me pongo dos, lo admito. Que yo creo que esto es lo que me ha salvado el invierno, que de no haberme constipado, chicos. Me constipé muy poquito, muy poco. Y son las pastillas de vitamina C de Mercadona. Dicen que son las mejores. Es de lo poquito que se salva de Mercadona, porque últimamente está fatal de todo. Bueno, me dejo de rollos. Vamos a seguir con esta familia y su parentela. Y hay otra pregunta que mi querida Fabi ha hecho bien en enviarme. Nena, gracias. Ya te lo digo directa e indirectamente. Ya no sé cómo agradecértelo. Todas tus ideas. Es total esta chica. Que es que, no sé si me lo pregunta con segundas. A ver, o terceras o cuartas. Vamos a ver lo que dicen las cartas. ¿Por qué se separaron, perdón, se divorciaron la infanta Elena y el marichalar? Vamos a ver qué pasó ahí. Si pasó algo o qué pasa. Vamos a ver. ¿Cómo dijeron ellos? Ese eufemismo tan estupendo, cese temporal de la convivencia, confirma de papeles. Muy bien. Inulidad eclesiástica. Es decir, un divorciaco en toda regla. Vamos a verlo, va. La infanta Elena y el marichalar. ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron y luego divorciaron la infanta Elena? Quito el puntero de ahí. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. A ver, a ver. ¿No se ha subido el anterior todavía? Bueno. A ver, la infanta Elena y el Jaime de marichalar. ¿Por qué se separaron y después divorciaron? ¿Por qué se separaron y después divorciaron? La infanta Elena y el Jaime de marichalar. ¿Por qué se separaron y luego divorciaron? Todo según mi tarot, claro. A ver qué nos dicen las cartas, ¿eh? No es cosa mía, ya lo sabéis. A ver, ¿por qué se separaron y después divorciaron la infanta Elena y el Jaime de marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y el Jaime de marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y el Jaime de marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y el marichalar? ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y el Jaime de marichalar? ¿Por qué se divorciaron? No sé si se ha subido el anterior vídeo. Bueno, va. ¿Por qué se divorciaron la infanta Elena y el Jaime de marichalar? Efectivamente, se casaron súper enamorados. Y bueno, dirás, María José, como todo el mundo. No, no, pero ellos en el pleno convencimiento de que para toda la vida hay amor sagrado. Pero algo pasó aquí, ¿eh? Yo digo que es el peso de la corona, el mismo peso de la corona rompió este matrimonio. O el peso de la responsabilidad. O a ver, a ver qué pasa aquí. A ver, ¿qué pasa aquí? Me sale algo de ella. Yo digo que fue de... A ver. A ver, aquí sale algo muy fuerte. Me dicen que fue de motu de la infanta. Fue el paso lo dio ella. Como que ella no podía más. Y paradójicamente fue ella la que no podía más, la que más tiró del matrimonio, la que más quiso y la que no podía más y la que más le costó dar el paso. Pero me dicen que es que no podía más. O sea, no tenía otra opción ni otra salida a algo. Vale, me dicen que también fue desgaste por el tema de los hijos. Que la llegada de los hijos fue un antes y un después. Efectivamente, me dicen que... El tema... Alguna movida con el tema de los hijos. Fue como... Aparte del desgaste por el peso de la corona. Exceso de... ¿Cómo se dice? De estar at the spotlight. Que se dice en inglés. Estar en la picota. Aquí me salen... Cosas un poco complicadas, ¿vale? A ver cómo lo digo, a ver cómo lo digo. Digamos que a él le gustaba vivir muy bien. Todo, según mi tarot, le gustaba usar... O sea, como decía Mario Conde. Yo no salgo de mi casa sin menos de no sé cuántos millones de pesetas en el bolsillo. No sé, por si pasaba algo. Y yo, joder, tío. ¿Qué quieres, comprarte un piso en cada esquina o qué? Pues este pata a pata una cosa así, ¿vale? Como que le gustaba vivir muy bien, ¿vale? Con ciertos lujos que ella no veía bien, ¿vale? Y de forma un poco descerebrada tampoco. Inconsciente este hombre, ¿vale? Me dicen que, quien sepa de tarot, que sepa que es el siete de copas, ¿vale? Y que uno de los hijos empezó a tener los mismos hábitos, ¿vale? No digo más. También el desgaste por los hijos. Hubo desavenencias con el tema de los hijos. O un marrón que fue el desencadenante. Un hecho fortuito, Rueda de la Fortuna, que fue el desencadenante. Pero me dicen que es ella la que más quiso, más tiró de la relación, más entusiasmada estaba. Pero la que no podía más, la que aguantó lo más. Y la que decidió poner palo en rueda, literalmente, o espada en corona. Vamos, palo en rueda, lo mismo. Y fue ella la que cortó la relación. ¿Hubo terceras personas? ¿Hubo terceras personas? No sé qué deciros, ¿eh? Me salen aquí muchos hombres. Cuando he preguntado por terceras personas, me sale... A ver, uff, ¿cómo digo esto? Me sale esta reina de oros, que yo digo que es la infanta porque encima se parece y todo. Yo no sé qué signo es la infanta Elena. Me dicen que de mujer es la única. Pero luego aquí me salen varios hombres. No digo más. No sé, no voy a decir de parte de quién. ¿Vale? Ya está. Ay, por favor, nena Fabiola. ¿Por qué me has preguntado esto? Aquí hay unas movidas muy gordas, ¿eh? Quien tenga ojos, que oiga. Y quien tenga ojos... Quien tenga ojos, que oiga, no. Quien tenga oídos, que oiga. Y quien tenga ojos, que vea. Bueno, quien tenga ojos, que oiga, también. Voy a ver qué signo es la infanta Elena. A ver, me salen tropocientos hombres y una mujer. Reina de oros. A ver, infanta Elena. Elena de Borbón, voy a buscar. Elena de Borbón, vale. Elena tablada me sale primero. A ver, un momentito. 20 de diciembre. 20 de diciembre... Pues está entre Capricornio y Sagitario. 20 de diciembre. Justo en el solsticio. Está entre Capricornio y Sagitario. Voy a ver. Elena de Borbón, signo zodiacal. Signo. A ver. A ver, a ver. Perdonadme, que hay gente que le molesta que mire el móvil. Sagitario. Bueno, Sagitario... Hostia, Sagitario y Lunar Ascendente Aries. Hostia, pues tiene que ser... Tiene que tener una mala hostia. Me salía de tierra. Bueno, también es la esposa perfecta. También no tiene nada que ver. O sea, no tiene por qué. Puede ser orientativo. Yo la veo más tierra, de todas formas. Aquí está ella. Además es que se le parece. Se le parece. Bueno, amores. Pues nada. Marroncitos. Brownies. Pues tengo que mirarle a una persona dos preguntas que me ha pedido antes de irme. Y no creo que me dé tiempo a hacer ya más videocitos. Pero esta noche prometo, ¿vale? Adiós pongo por testigo. As God is my witness. Adiós pongo por testigo que esta noche os intentaré hacer un videocito. Aunque llegaré tarde a casa. Os quiero mucho. Por eso, esta luz me saca todas las arrugas que no tengo, por supuesto. Adiós. Adiós. Adiós.